¡Ey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y en el día de hoy vamos a jugar una nueva partida Como estáis viendo en The Cooling Vamos a ver que nos toca en esta casita Os voy a enseñar también ahora el airdrop que llevamos puesto Porque es un airdrop bastante guay Que hacía pues un montón de tiempo que no lo poníamos Y me apetecía bastante jugarlo en el día de hoy Así que esperemos que nos salga bien Esperemos que nos salga bien, vamos a entrar por si acaso hubiese Caja verde, que lo dudo Porque en estas casi siempre lo suelo mirar Y creo que solamente encontré una vez aquí O de hecho ninguna, no estoy ya seguro Pero bueno, no llevo puesta la mochila Porque he preferido ponerme el baser Ya que llevo el tow, entonces estaría 30% menos Encargar el arma y luego también llevo el all painless Así que espero que nos salga bien Acaba de morir alguien, creo que puede ser la persona Que está abajo de donde yo estoy Es decir, en la casita de ahí abajo Al lado del río Y creo que puede ser esa perfectamente porque se encuentra Muy rápido O es que en verdad, si lo piensas bien También pueden ser los del laboratorio O otros que ahora mismo no caigan muy bien Los spawn Pero una de esas tiene que ser seguro Segurísimo Voy a mirar aquí O quizás de allí Si, si, allí también aparecen cerca Vale Una mochilita sería lo que yo necesitaría Una mochilita me vendría genial Ya verás como aquí me van a tocar dos cosas más Y vamos a tener que dar 54 vueltas Una Uy Vale, pues esto me lo pincho Porque tampoco quiero estar subiendo y bajando todo el rato Si, podría lanzarlo Pero Prefiero ir más rápido Eh, voy a mirar aquí arriba Voy a mirar aquí arriba Si me lo permite el juego Porque últimamente Igual me cago en todo Vale, nada Por esta zona Y aquí El váter de la suerte Que está abierto O sea que Ya no nos va a dar suerte Cago en todo Ya me has perdido la suerte Voy a bajar a la casa esta de aquí abajo Porque tiene que haber una persona De hecho, mira Creo que me voy a pinchar esto Para llevar más estamina Y que se me cargue antes Ahí lo tenemos Y vamos a ir rápidamente a por este Porque ya está muriendo mucha gente Y alguno sí o sí Tiene que venir de esta pelea Creo yo Diría yo que sí Pero ya veréis como con la suerte que tenga Sí, sí, hay alguien Hay alguien Vale, bien, 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 bien Vamos Vale, está arriba, está arriba No me equivoco Acá va a saltar fuera No, sigue arriba, sigue arriba ¡Ah! Me cago en todo, tío Era muy buena Un pelín más abajo Creo que no sabe dónde estoy, ¿no? En serio Porque no estaba como mirándome ni nada O sea No sé, claro Bueno, va a ser el típico mareón, ¿no? Vale, pues Hoy tengo ganas yo también de marear Así que Aquí me voy a quedar Hasta que bajes Vale, ya la va a ser con el tío Voy a hacer como que subo Y el tío va a saltar, ¿no? Sí, de hecho ya ha saltado Creo que ha saltado ¿No? ¿Y entonces qué se ha pinchado, tío? No, está aquí abajo Está aquí abajo Vale, por favor Que no lleve muskelman Pues sí que lo lleva Que se la sigue jugando Es un jugón ¿Vale? ¿Vale? ¡Uy, qué buena! Se ha equivocado ¡Uy, qué buena! ¡Vamos! El tío está muy tocado, ¿eh? ¡Y muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, necesito curarme Necesito curarme ¡Ya! Cae por aquí, cae por aquí Nada más tenías esto, tío Me cago en todo Vale, pues Me voy a curar con palos Sí, me voy a curar con palitos Que creo que va a ser mejor Vamos buscando palos Vamos buscando palos Voy a mirar de repente De repente, no De paso Esta cueva De repente encontré un palo Eso es lo que Lo que ha pasado de repente Eh, nada Le vamos a dar palos a esto Así, rápido, rápido Vale, vale, vale Nos llevamos esa bajita Que está genial Increíble, de verdad Pensaba que me iba a estar mareando Y el tío 50 años Pero menos mal que al final Ha conseguido bajar Porque, macho Parece que le está costando Eh Uy, pensaba que había visto ahí a alguien Pero no Mmm Hay que pensar Hay que pensar Que hacer Porque esta casa Ya está hecha entera Lo que necesitaría Sería una mochila O subir aquí arriba Uy Subir aquí arriba Porque Hmm Es que claro Lo que debíamos de hacer ahora Sería eso Subir a la parte de arriba Por si acaso nadie se la ha hecho O por si acaso Está todo el tío Bien, alguien Uy, madre mía Estoy un poco ciego, ¿no? ¿Vale? Vamos ahí Vamos ahí Vale, vamos Vamos, vamos Y otro más que viene Atención que se una a la fiesta ¿Vale? Uy, uy, uy Se va a unir bien a la fiesta este hombre Lo sabía Lo sabía ¿Quién iba a hacer eso? No lo veo Vamos Vale Nos cubrimos Vale Uy, qué buena esa No, 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 no No Ay, qué cagada ahí No se cubre Es que tarda un millón de años Sin cubrirse ¿Vale? Vamos Madre mía Madre mía Por favor Por favor, Zoco, corre Tío, no Aquí no puede venir nadie más No Aquí ya, sinceramente Si viene alguien más Ya Me tiro Vamos Me tiro desde la montaña En plan de espaldas Haciéndome una voltereta y todo ¿Cuántos he matado en un momento, tío? Quiero ver cuántas bajas llevo Porque es que no estoy seguro Si son tres Pero creo que sí, ¿no? ¿Cuántas bajas llevamos en un momento? Tres bajas Increíble Acabamos de destrozar así Pero brutalmente Pero es que de verdad, ¿eh? Mira, tenemos aquí un este Pero bueno, no pasa nada mejor Curarnos de la máquina Y así llevarnos esto Ahora voy a llevar también todo esto Para ir vendiéndolo Aquí llevaba este hombre un arquito Esto lo vamos a dejar ahí al lado Y nos llevamos esto Increíble la chetada Que nos acabamos de pegar aquí Pero brutal, ¿eh? Brutal Tres bajas así en un momento Ha sido una locura Pero una locura Ha habido en alguna de ellas Que estábamos medio muertos ya Es decir, yo ya me veía Que me habían matado Pero hemos conseguido salir bien Y perfecto Perfecto, tío La clave ha sido La segunda baja que hemos hecho Que no nos haya hecho nada de daño Eso me ha venido genial Sinceramente Pero muy, muy bien Porque si no Hubiéramos salido fatal Hubiéramos empezado con menos Muchísima menos vida seguramente Y lo hubiéramos cagado No necesitamos eso Lo que estoy buscando sería El arco compuesto Que a ver si lo encontramos Que, o sea, no va a ser muy fácil De encontrarlo seguramente Pero bueno No sé qué había ahí Es decir, voy a ir mirando Las casas que tengo ahora mismo Más cercanas Porque chicos Llevamos 8 minutos de partida Hemos hecho 3 bajas Por lo tanto creo que Nos podríamos relajar un poquito Ir buscando lo que necesitamos Y una vez que lo encontremos Avanzad Vamos a poner esto Vamos a coger el martillo Y neces... Mira, por ahí han pedido un airdro Necesitaría también encontrar Un man tracker Para ir un poquito Eh... Mejor Sí, sé que llevo este arco Pero si encontrar el otro Sería muchísimo mejor Pero bueno A la mala Según me dé Igual me quedo con este Y no busco más Porque tampoco es que Me apetezca ir casa por casa Mirando ahora Donde estén O sea que no Me voy a hacer flechas con esto Y ya está Sí, voy a hacer flechas con esto Que tampoco está nada mal el arco Además lo hemos conseguido Ahí de una baja Muy dura Y luego nos ha ayudado También a hacer otra baja O sea que bien O sea que nos quedamos con este Y nos vamos a ir A buscar El hombre este Que estaba por aquí Pidiendo un airdro ¿Dónde estaría? Porque lo sigo escuchando ¿Eh? Sigo escuchando el airdro Que no sé dónde Creo que tiene que estar Detrás de esta montaña Sí Yo creo que le han pedido Por el medio O alguna zona de esas Seguro Yo creo que sí ¿No? Ah, vale, vale Claro Ya decía Yo digo Tardo muy poco en cargar Esto cuando está Ya han cogido Tardo muy poco en cargar Esto cuando le meto a la gente Y es porque Claro Esto también es Blue and young ¿Dónde estás? O sea que nos viene Muy bien Esta casa está hecha Vamos a vender esto Y sigo escuchando Y sigo escuchando el airdro Es porque tiene que estar En la parte de aquí arriba Seguro Pero claro A este minuto de partida Puede que sea arma de fuego Aunque O sea que se añadiría un montón La verdad No os voy a mentir Pero podría ser Podría ser Y no lo vamos A negar ¿Dónde le habrá pedido, tío? Aquí parece que no Quiero que escucho pelea Quiero Sí Lo que no sé es dónde Por aquí No estoy seguro No estoy seguro No estoy muy seguro De dónde he escuchado la pelea Ahora La escucho La escucho Por aquí abajo Un momento chicos Si no hablo mucho Aquí, aquí, aquí ¿Dónde es aquí arriba? Tío, están caminando aquí Pero no sé dónde ¿Aquí dentro? Mira, ahí, ahí, ahí están Ahí están ¿Y el otro? Quiero tenerlos controlados Primero antes de atacar Como un loco Vienen por mi derecha Me va a meter en la boca el lobo, tío Me va a meter en la boca el lobo Pero bueno Siempre me pasa lo mismo Siempre me pasa lo mismo Siempre voy A por ello Míralo Hay tres, hay tres No, 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 no Perdóname que te diga Pero hoy no es el día Hoy no me vais a pillar a mí de parquelita Hoy no me apetece Y si hay ahí Ahora mismo Cuatro personas Que luchen Que luchen Porque yo prefiero Sinceramente Es que Hay que ser inteligentes En este juego Y yo creo que Hay que ver el momento Y el momento Y yo no voy a ser tonto De meterme ahí en una pelea de tres Cuando uno se ha escapado Es que eso es lo peor Es que ahora mismo ahí Estábamos cuatro juntos Uno de ellos Se ha metido en la Mira, esto me viene genial Uno de ellos Se ha metido dentro de Tratamiento de aguas ¿Qué ha pasado? Que ese hombre Va a estar atento En cuanto escuche que uno muere Va a salir Y se va a llevar Todas las bajas Él Por lo tanto Hay que ser listos Y mirad como ninguno ha muerto Han decidido todos pasar Y yo creo que es Lo más inteligente Que hemos podido hacer En ese momento Una pelea de cuatro En cuanto a todos Puede ser muy épica Pero puede ser Muy malo O sea que mira Este sí Que vamos a ir a por él Porque Tú y yo que Puede estar solo O algo así Y eso Sí que es otra cosa Además mira Acaba de pedir su airdrop No Lo están pidiendo para el medio Vale, vale, vale Y ahora sí que sí No me voy a meter en esa pelea Ni de broma Ni de broma Una vez que haya pedido el airdrop En este minuto de partida Puede ser de todo Y ahí sí que tiene más probabilidades De ser arma de fuego Y ahora este Se la vamos a liar Vamos a intentar encerrarlo un poquito Para que no se nos escape Vamos a irnosos por la parte esta Aquí atrás Y espero que me salga bien la jugada Vale, vale, vale Está adentro Lo único que va a salir por delante Seguro Espero que salga por detrás La verdad Míralos ya está aquí atrás Uy Madre mía Qué mal Una muy bien Y otra muy mal No Vale, me voy a subir un poquito más Vale, este es el chokenin ¿Verdad? No tengo estamina Lo sé ¿Vale? Vale, voy a recuperar mi estamina Y voy a por él Ah, no, no tengo ya No tengo ya esto Vale, bien, bien, bien Joder, cómo corre, ¿no? Este hombre se ha pinchado algo O tiene lo de La ventaja esta de correr más O algo, ¿eh? Vale, vale Lo bueno es que por aquí Ya viene veneno Y te va a costar un poquito más Se va a tener que ir más arriba Ay, tío Espero que no sea el típico Que esté huyendo todo el rato Y lo peor de todo Que no pueda cogerle Ni alcanzarle Porque Porque tiene más velocidad que yo Seguramente con alguna perk ¿Vale? Uy ¿Verdad? He secubierto ahí súper rápido Y yo en cambio No he podido ir a hacer eso ¿Vale? Y ya está muerto Ahí lo tenemos Muerto Ok, pues Aquí me interesa esto Para hacerme armadura Y la voy a mantener Porque creo que esta No me la puedo poner todavía Porque simplemente Se iría a la mitad Y no me va a dejar Vale, pues la mantenemos Y luego ya se la cogeremos a alguien Y esto me va a llevar las flechas Y... Es que no sé qué hacer No sé qué hacer Aquí en este momento Porque creo que me podría llevar Bastantes cosas para vender Eh... Puf Tiro esto Vale Me voy a ir tal cual Sí, me voy a ir tal cual Y vamos a entrar en esta casa A ver si hubiese Oranjuice o algo Llevamos ya cuatro bajas, chicos Cuatro Malditas bajas Y en este mismo momento Acabo de mirar Por si acaso no estoy grabando Porque me suele pasar Esas epicidades En plan de que Tiene saliendo una partida Súper guay Y luego no la estoy grabando Que de hecho ya me ha pasado Alguna que otra vez Que llevamos una pedazo Partidaza Pero de locura Y luego decía Ostras Que... Que bien, ¿no? Que... ¿Qué hago ahora? Hago palmas Bailo O... O... Y le doy cabezazos a la pared A ver Esta casa no se la han hecho ¿En serio, tío? ¿No se han hecho esta casa? Pues a ver si encontrar una venda Porque realmente Una venda me vendría bien Eh... A ver qué hay aquí Eh... Nada Uff A ver qué podría contar, tío Mira, una venda Esto lo vamos a tirar Y nos vamos a llevar esto mejor Sí Porque el escudo... Bueno Ya llevamos ahí algo Y esto nada Esto nada Mira, todo lo que encuentro De pinchazos Sí que sí Me lo voy a ir pinchando Para por lo menos Llevarme... Llevarme algo Y esto lo vamos a volver a activar Para ver dónde están Vale, tenemos uno aquí a la derecha Que este sí que podría estar Bastante cerca de esta zona Porque hay que me salga Tan a la derecha A ver, podría estar allí Pero... ¿Veis? Eso es lo que yo decía Que tiene que estar por aquí ¿Y está subiendo por mí? Parece que no, ¿no? O sé No sé Pero me hubiera gustado Hacerme más flechas, tío ¿No hay por aquí un palo? Mira, sí Vamos a mirar De última Sexta Vale, está A lo mismo A la misma distancia No sé qué está haciendo Igual está pidiendo su air drop O qué leches se estará haciendo Pero... Creo que irá por él A ver dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está este hombre? No, no No es que creas Es que ya tienes que ir a por él Buf, buf Qué mal, qué mal empezamos Bueno, en verdad Tampoco tengo tan poquita vida Vale, y ahí estaba clarísimo Si es que él tiene ahí la ventaja ¿Vale? ¿Vamos? No Ya está hecho Ya está más que hecho seguro Bueno chicos He tenido que hacer un corte Porque he saltado por la ventana He bajado a la calle Es decir, del salto He caído en la calle de pie Además Ha estado muy chulo el salto No lo he grabado Pero para la próxima lo grabaré Y he subido corriendo las escaleras Ocho pisos Así, pa, pa, corriendo Y he vuelto, me he sentado Y he dicho Ay, qué ha pasado Qué ha pasado Ahí Zoco Vamos a mirar el vídeo Lo he mirado Y es flipante Es flipante Porque en serio Le estaba casi ya ganando Lo hemos tenido casi Pero chicos No hemos ganado Lo sé No hemos estado allí en el centro Cuando se estaba cerrando el mapa Pero es que ha sido Una partida tan brutal Que es que hemos hecho tantas bajas Sin haber ganado Porque es que muchas veces ganamos la partida En plan Matando a dos O matando a uno Y él dice O sea, se ha ganado El tío es una máquina Pero es que chicos Me he hecho una locura de bajas Han sido bajas increíbles Pero es que de verdad Increíbles Cada baja ha sido Mejor que la anterior Y yo creo que esta partida Merece estar en el canal Aunque no hayamos ganado Porque ha sido brutal Y yo creo que Es que os va a encantar la partida Porque es que yo me lo he pasado genial Y cada pelea Es que ha sido Tan tensa y tan épica Que aunque no hayamos ganado la partida Me parece una partidaza Así que de verdad Espero que os guste Porque a mí me ha encantado Sin haber ganado Y de hecho Es que el salto Ha sido espectacular Que he hecho a la calle Luego, no sé Bajaré porque he roto Cuatro losas del suelo Entonces tendré que arreglarlas Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Si así, si así, ya sabéis Votadlo para más Suscribiros para no perder ninguno Y nos vemos en el siguiente Adiós